Continuamos con las noticias del mundo de las celebridades. Parece que se está reavivando una pelea entre dos figuras del cine de acción. En un costado del ring lo tenemos a Vin Diesel y en el otro a una de las figuras más importantes que ha tenido Europa, el belga Jean-Claude Van Damme, que dice que quiso participar en Rápidos y Furiosos, pero Vin Diesel le cerró la puerta. No es la primera vez que le pegan a Vin Diesel por algunas decisiones que ha tomado en Rápidos y Furiosos. Se ve que tuvo algunos problemitas con la Roca Johnson, por ejemplo, esa vida, esa rivalidad, y ahora se suma Jean-Claude Van Damme contra Vin Diesel. Me querían en Rápidos y Furiosos, dijo él, pero Vin Diesel dijo, no, yo no lo quiero, ¿saben qué? No lo quiero en el elenco. Pero esto lo dijo en una entrevista a la prensa británica, no es que lo puso en redes sociales o es un rumor. Lo hizo público. Lo hizo público y lo señaló. El actor no dio explicaciones de por qué Vin Diesel quizás él ni siquiera las tiene, por qué no lo quería en la franquicia. Es sabido que Vin Diesel es de los que no quieren que le hagan demasiada sombra, también, ¿no? Vos decís que es más por una cuestión de ego. Sí, o de que Vin Diesel... Y no porque no era el personaje, la persona para interpretar el personaje, por ejemplo. Bueno, en realidad hay varias interpretaciones también en ese sentido. No hay información concreta, se cree que el rol que estaba pensado para Jean-Claude Van Damme, al final fue el que hizo Jason Momoa, porque Vin Diesel quería a una persona un poquito más joven. Jason Momoa tiene un perfil muy distinto a Jean-Claude Van Damme, no tienen absolutamente nada que ver. Si bien uno puede decir que Van Damme hubiese hecho un gran trabajo, a veces es una cuestión de casting y hay que dejar lo personal de lado, pero parece que el belga no lo pudo digerir.